Esa noche me enamoré de una perdida y no sé qué voy a hacer ahora con mi vida Esa noche me enamoré de una perdida y no sé qué voy a hacer ahora con mi vida Esa noche me enamoré de una perdida y no sé qué voy a hacer ahora con mi vida Esa noche me enamoré de una perdida y no sé qué voy a hacer ahora con mi vida Andaba buscando un amor que fuera bonito y que con el tiempo Ay, me quisiera un poquititico, uno que sea sincero, que no le importa el dinero Que tenga lo que deseo y que me diga te quiero Esa noche me enamoré de una perdida y no sé qué voy a hacer ahora con mi vida Esa noche me enamoré de una perdida y no sé qué voy a hacer ahora con mi vida Él quiere verte y yo ya está jugando y no le importa quién está cantando Sigue perdiendo, sigue vacilando, toda la gente lo está comentando Y si la niña no te escucha, no te llamo mamá Sigue tu lucha, sigue corto pero lanta No te importa que le guste la bachata, espera, espera que se ponga más barata Esa noche me enamoré de una perdida y no sé qué voy a hacer ahora con mi vida Esa noche me enamoré de una perdida y no sé qué voy a hacer ahora con mi vida Esa noche me enamoré de una perdida y no sé qué voy a hacer ahora con mi vida Esa noche me enamoré de una perdida y no sé qué voy a hacer ahora con mi vida ¡Vivora! ¡Ay, Vivora! ¡Vivora! ¡Animal racer! ¡Vivora! ¡Ay, Vivora! ¡Vivora! ¡Aquí no te quiero! ¡Vivora! ¡Mujer de la calle! ¡Vivora! ¡No tienes detalle! ¡Vivora! ¡Este de pipita! ¡Vivora! 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 Esa noche me enamoré de una perdida y no sé qué voy a hacer ahora con mi vida Esa noche me enamoré de una perdida y no sé qué voy a hacer ahora con mi vida Con mi vida ¡Vivora! ¡Vivora! En la perdida y no sé qué voy a hacer ahora con mi vida ¡Vivora! 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 ¡Vivora!